Quiero jugarme un conquian Mientras que decido seguir o quedarme Esto que yo siento me llena en el alma Y por más que intento no puedo aguantarme No me convence el amor que me tienes Dices que me quieres pero no parece Todo lo que hago digo te molesta De veras no puedo estoy hasta el copete Y hay amor, comprensión y respeto Para que seguir causándonos daño Es preferible decirnos adiós Y así sin rencores aquí terminamos No me convence el amor que me tienes Dices que me quieres pero no parece Todo lo que hago digo te molesta De veras no puedo estoy hasta el copete Son los necesarios mas no indispensables Nadie en esta vida se muere de amor Tal vez separados los dos encontremos Lo que hemos perdido hace tiempo tú y yo No hay amor, comprensión y respeto Para que seguir causándonos daño Es preferible decirnos adiós Y así sin rencores aquí terminamos Son los necesarios mas no permanecer Después de una noche Dos necesarios abraten districts de repario Y así sin rencores15 Pregaos Show Son los necesarios Son los necesarios Los necesarios Transcribes Pró Gracias.